La mayoría de los vecinos que hay detenidos y cosas así son gente de mi barrio, gente con la que he crecido, con la que he jugado y no me parece totalmente lógico que estén pidiendo años de cárcel y me parece sinceramente muy desproporcionada la medida en la que aparecieron ayer los antisturbios porque yo estaba en mi local, en mi nave en Pentasa sin salir, pero había gente, compañeros de mi barrio y amigos de mi barrio que me decían, no vengáis a casa, están entrando los portales, están entrando los bares a cargar contra la gente y a atender a la gente. O sea, eso a mí me parece una verdadera vergüenza, que haya gente que haya tenido que venir las manifestaciones, como me ha pasado a mí, tapado hasta arriba porque tiene que venir tapado hasta arriba como si fuese la calle borroca y no lo soy, que vivo aquí en el barrio de Fátima, no soy la calle borroca, tengo que venir tapado hasta arriba porque me querían proponer para una sanción de 30.000 euros. Y si a mí alguien me dice que me proponen para una sanción de 30.000 euros, yo cojo, me tapo y sigo veniendo, aunque me tenga que tapar y que luego me llame la calle borroca, pero voy a seguir viniendo igual, porque es mi barrio y lo pienso defender.